Hola, ¿cómo están? Bueno, pues hoy es el día donde vamos a dar el nombre del ganador de la maquinita de Cixi. Lo vamos a hacer en este momento el sorteo aquí en la computadora con un programa especial para que el mismo programa elija al ganador. Yo no seré la que lo elija personalmente, es el programa el que lo va a elegir. Y bueno, vamos a verlo ahorita en estos momentos, ¿quién es el ganador? Y bueno, si tú no fuiste ganador, no te desanimes porque seguiré haciendo sorteos más seguidos. Así que vamos a ver quién es el ganador de esta maquinita de Cixi. Y bueno, felicidades a la ganadora que fue Ale Estefany Juárez. Tú fuiste la ganadora de este sorteo. Comunícate conmigo por medio de un mensaje privado aquí en YouTube, en Facebook o en Instagram para que me des tus datos y yo pueda hacerte llegar tu regalo. Y bueno, gracias nuevamente por haber participado a todos ustedes. No se desanimen que seguiré haciendo sorteos más seguidos, se los prometo. Bueno, nos vemos mañana en el video del miércoles. Dios los bendiga. Bye.